Bien, vamos a comenzar con la segunda conferencia del día de hoy. Y está aquí con nosotros el arquitecto Iñaki Echeverría, y que bueno, para nosotros es de verdad motivo de mucho gusto y orgullo tener aquí a un destacado exponente de la arquitectura contemporánea mexicana en este momento. El arquitecto Iñaki Echeverría es egresado de esta Facultad de Arquitectura de la UNAM, tiene una maestría en planeación arquitectónica y preservación por la Universidad de Columbia, y también ha realizado estudios en historia del arte en la Universidad de Berkeley, California. Desde su despacho fundado en 2007, Iñaki Echeverría ha profundizado en los campos del urbanismo y el paisajismo, su enfoque multidisciplinario busca soluciones únicas y específicas a condiciones complejas que abarcan desde proyectos de remediación ambiental a gran escala, reclamo de espacios públicos y planeación urbana y de paisaje, hasta proyectos de arquitectura, diseño e instalaciones de arte, es decir, pasa de múltiples escalas de una a otra. Su trabajo incluye proyectos en distintas ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Ixtapa, Buenos Aires, Nueva York, Mostar, Bruselas, Hamburgo, Estambul. Entre los más recientes destacan el Parque Ecológico Lago de Texcoco, que se convertirá en el parque urbano más grande del mundo, el Museo Papalote Verde en Monterrey, y la fachada en la tienda departamental Liverpool de Villahermosa, Tabasco. Sus proyectos han sido reconocidos en las Bienales de Arquitectura Mexicana 8 y 9, y en la edición 21 del Premio Obras Emex. Ha formado parte de exhibiciones en Nueva York, Venecia, Hamburgo, Turín, Quito, Lisboa, y por supuesto aquí en México. Como docente, Iñaki Echeverría es profesor de proyectos en la Universidad Iberoamericana, y es director del taller de verano en Aedes Network Campus Berlín. También ha sido sinodal invitado y conferencista en diversas universidades, como Columbia, SciArc, Pensilvania y Harvard, entre otras. Entonces, pues le damos las gracias al arquitecto Iñaki Echeverría por haber aceptado la invitación de estar en este congreso, y pues adelante, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, sobre todo por la extinción de poder hablar después del doctor Sarucán, a quien respeto y admiro mucho. De hecho, aunque la conferencia es un poco larga y el tiempo se ha apretado, no quisiera dejar de reaccionar a una charla tan interesante como la anterior, o sea, creo que hay cosas sobre las que vale la pena, pues cuando menos decirles un poquito qué me provoca, porque si no, hoy en la noche no voy a poder dormir muy bien. De entrada, yo creo que hubo una serie de datos que a lo mejor no necesariamente son nuevos, pero cuando los vemos todos juntos, resultan muy impresionantes. Una de las cosas que me gustó mucho de lo que el doctor dijo es que creía mucho en la creatividad, y yo creo que para mí también es uno de los temas en los que más creo y en los que más me interesan, la creatividad y el desempeño, o sea, la capacidad de desempeño de las cosas, el potencial. De hecho, en mi opinión, parte de esta crisis con el planeta es un sisma que existe después, digamos, de la racionalidad total, con nuestra propia espiritualidad y con una capacidad, digamos, sensible de reconocer y de sentirnos ligados y parte de un sistema más amplio de lo que nosotros podemos ser cerebralmente. Entonces, yo ahora a esta pregunta que le hacían del optimismo sobre el futuro y demás, yo me voy a adelantar, yo voy a empezar por el final, yo soy muy optimista, yo creo que eventualmente abandonaremos prácticas que creo que han sido sumamente destructivas, como la ingeniería, y recuperaremos lo que es el ingenio, esa parte interesante de la ingeniería y no la capacidad machista de imponerse sobre el territorio. De hecho, lo único con lo que no estoy de acuerdo con el doctor Sarucán es que hay una forma inteligente de hacer carreteras, a mí me parece que no hay forma, o sea, yo lo que creo es que lo que no es muy buen invento es la rueda, si fuera muy buen invento, pues ya habría algún animal con ruedas y no que caminen, naden o que vuelen. Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde resulta sumamente interesante trabajar desde una disciplina que, pues por definición, se ha perfilado siempre como creativa. O sea, creo que tenemos que reinventarnos en muchos sentidos, tenemos que buscar nuevas formas de entendernos y de entender de dónde somos parte. Entonces, bueno, creo que habría mucho que platicar sobre… seguro que todos tendríamos un muy buen café si nos tomamos todos un café para platicar sobre lo que vimos hace un rato, pero por el tiempo, pues vamos entrándole a la charla propiamente. El título, Arquitectura y Agua, en realidad, me parece que es una idea de mi amigo Raúl, le agradezco mucho la invitación, aunque no estoy seguro. Porque tiene que ver con, pues un poco con lo que yo hago, con la arquitectura y con el tema del día, en el simposio, que es agua. Entonces, a mí me gusta asumir, cuando me invitan a alguna ponencia y me, digamos, me asignan o me sugieren un título, me gusta asumirlo como una especie de pregunta. Me gusta cuestionar mi propio trabajo y el trabajo que hacemos en la oficina, un montón de gente, porque no es un trabajo de una persona, hoy me acompaña Jonathan Ajar, que es mi director de operaciones, y, digamos, alma del despacho. Entonces, lo que decidí hacer, para no complicarme mucho al principio, fue partirla en dos. Entonces, vamos a hablar primero de arquitectura y luego de agua, y luego veremos si podemos hablar un poquito de las dos juntas. En cuanto a la arquitectura del despacho, como mencionaban, tratamos de involucrarnos en muy diferentes tamaños de proyectos y también en muy diferentes escalas. Esto, porque lo que nos interesa, y como les decía hace un rato, es sobre todo la capacidad de desempeño de las cosas y la creatividad. Entonces, realmente, no es que crea que las mismas reglas pueden aplicar en cualquier escala, es decir, no creo que las mismas herramientas que sirven para el diseño industrial funcionen para ser ciudad, pero sí creo que puede haber ciertas metodologías como tales pueden aplicarse a nivel de búsqueda. Entonces, les voy a enseñar un primer proyecto, que en realidad es más un proyecto de arte, es una exposición que nos invitaron a hacer en la ciudad de Berlín. Fue, pues no diría yo una retrospectiva, porque es muy corto como para hacer algo así, pero sí fue como una especie de corte de caja de los primeros seis años de trabajo del despacho como una oficina independiente de los socios que tuve con anterioridad durante casi diez años. La galería es un espacio prácticamente cúbico, un cuadrado, en la ciudad de Berlín, en una antigua fábrica de cerveza, y realmente lo que lo distingue es precisamente que tiene una altura importante. Aquí, pues lo que decidimos fue tratar de hacer algo que más allá de mostrar el trabajo y más allá de hablar del trabajo, interviniera el espacio de la galería, como demostrando que la arquitectura se trata de eso, al final del día del espacio, y afectando el espacio, digamos, es un comentario lateral, digamos, de forma lateral sobre nuestro qué hacer. Entonces, lo que hicimos fue decidir bajar el techo. Ahora, ¿cómo hacer esto, digamos, con material esencialmente transportable, con muy pocos recursos, porque al final no recibimos nada de apoyo del gobierno aquí en México, salvo la mudanza de unas cajas? Fue, decimos eso, una serie de secciones, que permitieran generar una sensación de un plafón y que nos permitiera bajar el nivel de techo y que los trabajos entonces flotaran y que lo que fuera el espacio continuo de la galería fuera el piso, en lugar de que fueran las paredes o el techo, que es lo que naturalmente en una exposición se ve como continuo. Entonces, bueno, desarrollamos una serie de secciones que sirven para exponer el trabajo, en donde cada proyecto tomaba según su tamaño, más o menos, secciones de este espacio y que permitían generar toda una topografía o un juego, digamos, de líneas de nivel, pero en un sentido visual horizontal, que nos recordaban también un poco un tema del agua, que tenía mucho que ver con lo que estábamos haciendo en ese momento. El material que usamos para todo esto fue un PET reciclado para hacer las impresiones y de hecho imprimimos directamente sobre el PET para hacerlo tuvimos que hacer una doble impresión, digamos, dos caras, invirtiéndolas para que pareciera que tiene fondo y tenemos que imprimir primero sobre blanco antes de hacer eso. Entonces, fue también toda una forma de forzar las máquinas de la gente que sí nos apoyó de iniciativa privada, que fueron la gente de ACFA y otro sitio de impresiones y el padre Jonathan, que nos ayudó a cortar todas las telas y una serie de cosas que permitían imprimir de una forma que, bueno, inclusive en Alemania no sabían que se podía hacer. Entonces, fue un experimento de algo que constantemente estamos haciendo en la oficina, que es buscar una… es buscar el convertir nuestra realidad en una forma de trabajo, digamos, que puede ser reconocida en cualquier sitio. ¿En qué sentido? Nosotros no venimos de una realidad, digamos, ni de completamente primer mundo, pero tampoco somos la economía número 125 del mundo, o sea, estamos en un punto medio en donde tenemos acceso tanto a estas altas tecnologías como a sistemas muy manuales de producción y muy artesanales. Entonces, la iteración entre estos dos puntos creo que define en muchos sentidos lo que en la oficina podemos estar buscando. Entonces, el objetivo será lograr una cosa un poco como esta, todavía obviamente es un dibujo, pero esto ya son imágenes de la galería intervenida, en donde se puede apreciar el PET flotando, que genera esta doble relación de reflejo y transparencia, en donde por un lado uno ve a través de las capas y entonces entiende que el trabajo son una serie de capas que se van sobre encimando y que un primer proyecto no necesariamente está desligado del último, porque siempre hay algo que lo relaciona, y por el otro lado se ve reflejado dentro del trabajo y entonces de alguna manera engendra un diálogo con el visitante a la galería. Fue una cuestión bastante exitosa porque además para el presupuesto con el que contábamos fue realmente notable el efecto. Es una galería por la que ha pasado todo mundo, que pueda yo decirles elegante, estaba yo bastante preocupado de exponer ahí, somos una oficina muy pequeña, pero, y llevan básicamente 30 años exponiendo a gente, entonces era como difícil pensar en algo que resultara pues nuevo, no en un sentido de novedad, sino en un sentido de algo que refrescara la experiencia de la galería, y tanto los dueños como algunos amigos que estuvieron ahí, estuvieron, no, Jonathan también estaba por ahí, nos decían que hace mucho que no veían un cambio en el espacio de la galería, entonces quizá este diálogo entre una condición y otra es algo que permitió hacer eso. Otro experimento, un poquito más reciente, lo de la exposición fue hace cosa de un año, lleva para dos, es una fachada que nos pidió esta compañía de retail, que se llama Liverpool, que resulta ser mucho más grande de lo que yo sabía, son la cadena más grande de México, por mucho, pero ni sumando a las otras dos, les llegan a la mitad de lo que estos son, en tamaño, y que llevaban haciendo, después de haber tenido una de las mejores imágenes, yo diría desde el punto de vista de arquitectura, muchos años, mucha basura, alguien dentro decidió que era algo que podía generarles una, pues una ventaja competitiva, y logró permear la burocracia de lo que es una empresa de este tamaño, y empezar a invitarnos algunos amigos, entre los que tuve suerte de estar, no por ser su amigo, no nos conocíamos, pero yo decía un grupo de gente que de hecho resultamos amigos, hacer pruebas con sus tiendas, de hecho, una cosa extraña es que no nos invitaron a hacer las tiendas, estos proyectos son como esta, ¿cómo podríamos decirlo?, como esta cosa completamente esquizofrénica, en donde alguien diseña los aparadores, alguien diseña los interiores, alguien diseña la iluminación, alguien diseña la arquitectura, alguien diseña la estructura, alguien diseña la fachada, y nadie realmente nunca tiene que ver mucho con el otro, entonces nos dieron una caja, que ya existía, y nos pidieron que hiciéramos algo con ella, entonces nosotros veníamos de hacer este experimento con lo de Berlín, y nos habíamos dado cuenta que la repetición era un elemento fuerte, que un mismo elemento reconsiderado podía traer mucha fuerza a un proyecto, acabamos de ganar un concurso con, un proyecto que nos voy a presentar, de Corian, de este material de cocinas, en que se pedía especular, digamos, con el material, y ver qué le podía suceder, y ver qué otras cosas podíamos hacer, entonces forzamos una máquina de corte de láser hasta sus últimas consecuencias, le pusimos a cortar creo que 70 horas, como tres semanas prácticamente todos los días, hasta que tuvimos prácticamente un deshilado en Corian, entonces veníamos muy emocionados de hacer estas pruebas, estábamos trabajando en el Museo del Niño, que es otro proyecto, en donde desarrollamos una estructura de 78 columnas variables, a partir de solamente 7 moldes, entonces decidimos que podíamos probablemente proponerles algo así, y trabajamos en la imagen de una fachada con básicamente tres piezas, que se repiten, que giran, y entonces generan una serie de perspectivas y de variantes, según el punto 2 donde se ve, perdón, estas piezas se cuelgan de la fachada ya existente, por este asunto de la caja, y bueno, empezamos a hacer unas pruebas, y llegamos a la conclusión de que lo óptimo era hacerlo en concreto, ¿por qué? Pues porque la gente aquí en México tenía disponibilidad para hacer estos prefabricados en concreto que no hubiéramos encontrado en ningún sitio, de hecho, platicamos con unos italianos porque podíamos hacerlo en cerámica, que más de que hubiera sido muchísimo más caro, me dijeron que sí lo podían hacer, que se tardaban dos años, ¿no? Este proyecto, este proyecto de que me llamaron la primera vez a que se inauguró la tienda fueron seis meses, con todo y la construcción, entonces bueno, para que se den una idea, esta es más o menos la escala de estas piezas, realmente son piezas importantes, y eso es lo que genera, digamos, un juego que permite que la tienda se adapte mucho al lugar donde está. Esta tienda está en Villahermosa, en Tabasco, que no sé si alguien haya estado ahí, pero es muy caliente, mucho sol, y mucha humedad, con lo cual, pensar en, digamos, en un material que no fuera concreto, probablemente implicaba envejecer mal, y por otro lado, hacer algo que no tuviera que ver con la luz, pues sonaba también a desperdicio. Entonces, bueno, son algunas imágenes de los efectos que se generan con el sol, un poco la fachada, el amanecer, más hacia la tarde, y en la noche, se prestó para hacer un trabajo de iluminación, que también generara una imagen particular a la tienda, y bueno, creo que también los clientes quedaron muy contentos, este proyecto nos dio mucha credibilidad en cuanto a que de pronto experimentar con materiales vale la pena, inclusive empresas constructoras, o de precolados, que nos habían dicho que no podían trabajar eso y que no se podía hacer, ahora nos fueron a buscar, y ya nos ofrecieron que lo que queramos nos lo hacen, en fin, la verdad es que de pronto este asunto de encontrarse a alguien que sí se anime una primera vez, ayuda mucho a que después cuando uno trata de proponer cosas un poquito más rifadas, pues le hagan caso y no te tiran la loco. De hecho, en un sentido, salvó parte de la estructura del siguiente proyecto que les voy a enseñar, que es el Papalote Verde Monterrey, porque en algún momento la coordinadora de proyectos, que es una empresa que se llama Lendis, estaba convenciendo al cliente de que lo que queríamos hacer no se podía, porque no se podían hacer esas cosas en concreto, y justo acabamos de terminar este otro proyecto de Liverpool, y entonces afortunadamente en una junta no hice más que pasar unas imágenes, y pues los señores se quedaron callados, ya no volvieron a decir nada, y el proyecto, al menos hasta donde vamos, pues sigue, ¿no? Este otro proyecto se los quiero mostrar porque es una de esas cosas que empiezan a enlazar con esta cuestión de discurso, digamos, de interés o de sensibilidad por el medio, es un proyecto que se enfoca a educación ambiental, y particularmente se enfoca a educación ambiental para niños. Es una segunda o tercera sucursal del Papalote del Museo del Niño que está aquí en Periférico, y la verdad es que fue de esas cosas que no suceden muy seguido, que fue por invitación directa, la directora conoció un, nos conoció en un concurso que les voy a mostrar al rato, en el cual, de hecho, nos ganaron, pero quedó bien impresionada con el trabajo, y se convenció de que era más fácil trabajar con un arquitecto nuevo, joven, que tratar de enseñarle trucos nuevos a un perro viejo, y convencerlo de que valía la pena meterse en todo otro discurso y en toda otra búsqueda de lo que podía ser la arquitectura. Entonces, Papalote procura ser contenedor, pero también contenido de la exposición. Es un proyecto que está en el Parque Fundidora, en Monterrey, en Antigua Mina, en el cual se han hecho grandes trabajos de recuperación, tanto de estructuras antiguas, digamos, en un ejercicio de reuso y de reciclaje, como pueden ser las naves Lewis, estas naves parecidas a estas de Tabique, o como puede ser incluso el Museo del Acero, que es esta pieza de Grimshaw increíble con un presupuesto espectacular que recuperó y salvó el horno 3 de fundidora de que lo despedazaran como chatarra, que era lo que le estaba sucediendo. Cuando los chinos estaban comprando todo el acero del mundo para hacerlo del estadio de este ejército de Meurón, que por cierto es lo menos sustentable que puede haber, realmente se salvó de milagro el horno. De hecho, el horno es un vecino aquí al lado, entonces como que parte de lo que quisimos encontrar fue una forma de no tener que repetirnos, de poder hacer una arquitectura que no tuviera que ser una caricatura de lo que ya existe en este lugar, pero que permitiera dar cabida a todo lo que el museo necesitaba, que eran muchos más metros de lo que las dos naves que estaban dentro de los terrenos que le habían donado podían ofrecer. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tomar la hectárea de terreno que habían donado más un pedazo que se donó después, articular en las naves oficinas, servicios y una primera entrada a taquillas y demás, cafetería y lo que le llaman los regiomontanos piñatas que son como fiestas infantiles y enterrar todo el museo, enterrarlo en un doble gesto digamos, lúdico, en el sentido que nos parecía muy divertido descubrir que había bajo el parque y de desempeño, porque por el otro lado nos permitía tener un edificio con menos fachadas, con menos exposición, y pues como ustedes saben el clima en Monterrey es algo extremo. Entonces, lo que ven digamos son un patio y un tragaluz que alimentan de aire y de iluminación natural al edificio, el cual está bastante estudiado desde un punto de vista de bioclimática, trabajamos con un despacho alemán que se llama Transolar, que nos transmitieron una mística, una muy sencilla en cuanto a lo que puede ser la sustentabilidad y es básicamente maximizar el confort humano reduciendo al mínimo posible el impacto en el planeta. Creo que a mí me gustan mucho esas recetas muy simples, es como las reglas por ejemplo de una parvada o de un cardumen cuando se mueven, es bien sencillo, o sea, no te alejes demasiado, no te acerques demasiado, o sea, si te acercas demasiado aléjate, si te alejas demasiado acércate, y esa doble regla genera todos estos movimientos increíbles de lo que son las parvadas y lo que son los los arúmenes por ejemplo. Entonces, algo que sonaba tan sencillo me gustó y de hecho lo he adoptado como una política de la oficina en donde sí buscamos controlar los edificios digamos a un desempeño adecuado como para el confort humano, pero tratamos de hacer esto de la forma más eficiente posible. De hecho, yo tenía la intención de que este edificio no tuviera aire acondicionado y bueno digamos los regios se reían de mí y eventualmente hasta los alemanes ya cuando tuvieron las gráficas sobre temperatura y demás. Aunque ahora me acabo de enterar que están por inaugurar un edificio de Walshlagge y Everly que es el primer edificio en Austria además en un clima súper extremo en que no va a tener nada de sistemas de calefacción y de aire acondicionado que no sean pasivos. El edificio toma el calor durante todo el año lo va acumulando y lo va liberando en el invierno. A ver si funciona, ¿no? siempre siempre hay un riesgo cuando uno trata de hacer las cosas diferentes pero bueno estas son algunas imágenes del modelo de cómo funciona la iluminación que entra a través de estos patios y que permite distribuir también obviamente con cierta lógica las exhibiciones, ¿no? O sea, las exhibiciones además de reaccionar un guión museográfico reaccionan digamos por ejemplo la capacidad de de las ventanas para traer luz para tener más o menos calor en fin y la estructura esta digamos que de la cual esta es la planta lo que hicimos fue desarrollar perdón voy a adelantar un poquito porque si no el tiempo no nos va a dar un sistema de costillas que se arma en tres piezas y con siete moldes solamente logramos generar estas 48 diferentes geometrías que de hecho son 78 en realidad en total que son las que tenemos en el museo y eso nos permite distribuir todo el área de exposición bajo tierra todo el área de circulación e integrar algo que surgió después que es un IMAX completo de estos 3D también bajo tierra ¿qué pasa? pues que nos liberó además toda la azotea o sea de pronto teníamos una hectárea más de terreno que podíamos seguir utilizando y entonces vamos a hacer el primer jardín botánico digo no es realmente el jardín botánico porque tiene que cumplir para eso tienes que cumplir ciertas cuestiones muy específicas de protocolo pero coloquialmente le dirían le vamos a decir el jardín botánico el primer jardín botánico de la ciudad de Monterrey con puras especies nativas y endémicas del lugar que además genera toda una experiencia de paisaje desde este laberinto que es obviamente construido hasta los recorridos de toda la sodona aledaña al museo la imagen de lo que es el museo por dentro pues tiene que ver sobre todo con girar alrededor de este patio como ha sido tradicional en las arquitecturas de calor pero pues siempre con un twist de lo que es la industria local otra vez o sea en Monterrey el vidrio el acero concreto son como estos emblemas no solamente de la economía de la ciudad de la que hacer de la ciudad sino inclusive de su propia historia es un poco algo que viene como orgullo y bueno este árbol ya se fue pero no convencimos y ya un poquito más ambientado aunque todavía le faltan los niños pues un poco esos son los elementos que como se va a ver dentro del museo ahora ya no vamos a hablar más de pura arquitectura vamos a empezar a hablar del tema del congreso que es el agua entonces la verdad es que ya vieron esto el doctor Sarucán ya lo enseñó pero con unas láminas bastante más fáciles de entender que es la disposición la disponibilidad del agua con la que contamos entonces pues solamente 3% de todo el agua que existe es agua dulce y de toda esta agua dulce en realidad el 80% lo conforman los polos de todo este de este 3% el 19% son aguas subterráneas el punto 7% forma parte de la atmósfera así que solamente el punto 3% de ese 3% es el agua que realmente tenemos disponible para consumo humano entonces bueno el manejo de esta agua superficial va a definir en muchos sentidos como decía el doctor Sarucán el futuro de la condición humana en general nuestra forma de vida siempre está en conflicto con esta geografía del agua como que en casi todas las situaciones en que nos encontramos los seres humanos siempre hay un tema que o hay mucha o hay muy poca o sea en Nueva York en India están batallando con temas de inundación en Tabasco lo mismo lo sabemos en China y en Estados Unidos lo mismo sin embargo el Sahara una buena parte de México y una buena parte no sé por qué se repite México perdón pero Vietnam pues tiene este problema de digamos de desecación entonces de hecho falta relativamente poco y esto es algo que ya lo asume mucha gente como para que el agua engendre violencia concreta entre las personas ya sucede pero digamos a una escala más importante entonces hay una necesidad absolutamente inminente de incorporar dentro del diseño de nuestras ciudades y todo nuestro territorio en general proyectos para manejar el agua de tormenta o sea el agua está ahí y podemos disponer de ella pero particularmente ciudades como México nunca lo hacemos necesitamos entender a las ciudades como ecologías culturales en donde digamos es una como ecología ciudades de más de 10 millones de habitantes en algunos casos de bastante más que van a existir en situaciones económicas de muchísima mayor pobreza la que existe por ejemplo en la Nación de México con lo cual pensar que van a poder usar como referente a Tokio que de por sí ya parece que está dos siglos adelante todos los demás o a Nueva York o a Londres o a cualquier otra ciudad del primer mundo pues resulta poco poco viable en este contexto yo creo que podemos afirmar que la Ciudad de México no está 30 años atrás estamos más bien 30 años adelante nos adelantamos a los problemas que el mundo está por enfrentar y de hecho en muchos sentidos somos de los únicos junto con los brasileños en Sao Pablo y quizá dentro de algunos años con los nigerianos en Lagos que tenemos una experiencia que podremos transmitir inclusive comercializar les diría yo en cuanto al manejo y la habitabilidad de la mega ciudad eso no quiere decir que en México está bien las cosas tampoco hay que tapar el sol con un dedo pero lo que sí quiere decir es que la Ciudad de México aquí sigue y de hecho mejora las condiciones de vida aunque no parezca o que no sea necesariamente tan evidente o sea hay muchas cosas que estamos haciendo muy muy mal pero tenemos 30 años de experiencia en esto nadie más lo tiene y menos en un contexto económico que no sea de un estado militar que es el imperio del mundo o de economías absolutamente sofisticadas como la japonesa entonces bueno de hecho la Ciudad de México es un poco un caso extremo de esto que hablábamos de una condición extraña de conflicto con la geografía del agua constante porque tenemos esta doble condición de que hay una escasez y de que hay demasiada agua entonces sufrimos de inundaciones y sufrimos de sequías que es una cosa un poco bizarra entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es empezar a imaginar opciones de cómo trabajar en donde no necesariamente se trate de relaciones de oposición ni siquiera para el tema de las ideas yo creo que la dialéctica de alguna manera la podemos empezar a dejar de lado y empezar a buscar otras opciones entonces ahí es cuando empecé a pensar en este asunto de cómo ligar arquitectura y agua y me di cuenta que en la oficina de hecho trabajamos en términos generales proponiendo siempre un diálogo proponemos una lógica de una dialógica más que una dialéctica algo basado en la complementariedad y digamos en la relación más que en la relación de complementariedad más que en la de oposición voy a tratar de poner un ejemplo de qué puede ser eso en otra cosa que no sea la arquitectura pero vaya idealmente un matrimonio o una relación de amor digamos de padres e hijos es una relación de dos entidades distintas sin embargo no es de oposición a pesar de ser distintas a pesar de ser hombre y mujer o sea idealmente no todo tiene que tener un negro y un blanco para ser complementario hay muchas otras formas que se pueden explorar de relación y en el trabajo de arquitecto creo que una forma de hacer esto es modificar el sistema natural digamos de lo que era la arquitectura convencional que eran siempre diseñar de punta a base se genera un diseño esta imagen iluminada por un arquitecto y después se tenía que navegar a través de toda esta pirámide de gente que se iba involucrando con el diseño la cual llegaba a ser cada vez mayor hasta llegar al punto de los señores que físicamente construyen esto ya como una masa y el peor de los que los ocupan y el diseño pues se iba distorsionando a menos que el arquitecto fuera como este guerrero que lo iba salvando de toda esta perversión nosotros creemos en un proceso muy distinto nosotros creemos que esto puede ser esta misma pirámide puede navegarse de punta a base si en lugar de estar buscando imágenes y formas digamos e intuiciones preconcebidas damos oportunidad a procesos más abiertos de investigación y de diálogo en ese sentido los arquitectos nos podemos convertir más en moderadores más que en sensores de las conversaciones que se pueden dar esto implica obviamente estar abiertos a escuchar opiniones y no implica diseño por mayoría de votos yo no creo en estas cosas de que la mayoría tiene la razón necesariamente o sea puede ser una dictadura la dictadura de la masa y a veces se necesita digamos la claridad de una persona o de un grupo de personas para navegar esta diferencia pero lo que sí permite es de pronto que en un solo proyecto se incorporen muchas inteligencias y muchas sensibilidades distintas yo creo que el gran trabajo es encontrar la pregunta o las preguntas adecuadas que se tienen que forjar para poder empezar a abordar un proyecto esas preguntas digamos como arquitectos si las tiras a la mesa con un grupo de gente inteligente pues generalmente vas a empezar a recibir respuestas muy inteligentes fragmentadas y parciales dependiendo del área donde venga esta gente pero inteligentes y el trabajo de diseño en mi opinión es empezar a dar forma a esta pirámide que va siendo capaz de negociar estas diferencias entre todos o de irlas puliendo con base en el diálogo este asunto de haber trabajado con 150 especialistas externos en algún proyecto es algo que ya hemos probado y que de hecho funcionó no fácil sobre todo al principio fue un proceso muy como decirlo de mucho roce porque no es algo a lo que estamos acostumbrados pero de facto generó un proyecto que nadie hubiera podido generar solo ninguna de las partes digamos que si hablando o retomando otra vez esto que decía el doctor Sarucán de la información si damos oportunidad que la forma se informe más y más y más antes de tomar decisiones propiamente formales de forma se convierte en algo más sensato más lógico en donde los resultados finales son capaces de desempeñarse en un sistema mucho más amplio de necesidades vamos a llamarlo así entonces bueno les voy a mostrar tres proyectos que hemos hecho en la oficina que hablan de arquitectura y de agua son proyectos de ciudad a mí es el tema que realmente me apasiona la realidad es que no estudié preservación es una confusión con el nombre de la escuela yo estudié diseño urbano pero el diseño urbano en la escuela donde yo lo estudié de hecho estaba muy diferenciado de lo que era planeación urbana que no siempre hacemos una diferencia la planeación es una actividad que implica muchos campos de conocimiento financieros economistas abogados políticos porque hay que planear hay que generar políticas públicas hay que estructurar digamos los lineamientos sobre los que se tienen que guiar las ciudades el diseño urbano es una disciplina digamos de diseñadores de practicantes que en términos generales tienen que tener antecedentes de arquitectura o de paisaje o de urbanismo etcétera entonces bueno en este proceso de estudiar diseño urbano empecé a cuestionarme mucho la capacidad de la arquitectura en un sentido convencional para diseñar la ciudad sobre todo la ciudad del siglo XXI es decir cuando las ciudades se dibujaban como una ciudad como Pompeya por ejemplo la arquitectura como este arte digamos semiestático o digamos que tiene que ver mucho con la construcción hacía sentido o sea las cosas se podían planear los tiempos en los que las cosas sucedían permitían este proceso digamos de racionalización y de control total todavía en algunas ciudades europeas es viable pero solamente en ciudades muy controladas como Hamburgo en Alemania o quizá en Suecia en términos generales en el resto del mundo en la ciudad del siglo XXI no da tiempo a hacer esto no podemos pensar que podemos controlar todo lo que va a suceder en una ciudad desde un punto de vista de forma yo sentía que las herramientas con las que llevaba trabajando arquitectura que son muchos sentidos con las que sigo trabajando no resultaran suficientes y empecé a encontrar en el paisaje en algunos practicantes de arquitectura de paisaje una mejor herramienta para pensar en la ciudad y para ser ciudad entonces yo no soy un paisajista ni de carrera ni pretendo inclusive soy bastante ignorante en cuanto tiene que ver con botánica jamás pretendería esa especialidad pero lo empecé a utilizar como una herramienta para ser ciudad y entonces nos empezamos a involucrar en proyectos que tenían que ver en muchos casos con ciudad y paisaje esto es un concurso en Taiwán en donde se busca recuperar el antiguo aeropuerto como un nuevo centro la realidad es que como muchas cosas que hacen los chinos era una especie de una pesadilla de Disneylandia donde decían que aquí iban a ser el distrito tipo Silicon Valley aquí iban a ser el distrito Wall Street aquí iban a ser como Fantasyland Westernland como parque temático entonces para no tener que oponernos del todo al tema del concurso y poder mantener aquí en una zona en particular todo este distrito financiero que querían copiar y demás pero poder trabajar con algo que nos venía interesando más que era la geografía misma de la ciudad la geografía natural el potencial de la geografía natural si se reencontraba con la ciudad construida propusimos una ciudad con un frente de agua que a nosotros a más nos parecía magnífico y como esta posibilidad de tener un distrito financiero con un frente de agua importante y demás y todo esto pues es viable desde un punto de vista de la condición geográfica de la ciudad de hecho tenía un aforo importante de agua y no sólo eso sino que además las zonas digamos donde empezamos a trabajar tenían estas bajadas de aguas estos cruces de agua que naturalmente lo hacían en una zona que tendía a contener agua de hecho permitía generar toda esta cosa de paisajes organizar un poquito ciertos flujos de ríos enterrados o entubados y nos permitía tejer de una nueva forma la ciudad y generar una imagen de una ciudad financiera pero sentíamos que un poquito más sexy tampoco despreciable ahora claramente los taiwaneses esto del agua no los emociona tanto tienen mucha y muy cerquita así que pues no no prosperó el concurso pero bueno nos permitió experimentar sobre ciertos procesos como la relación con los bordes de la ciudad el agua en ambientes urbanos los tratamientos pasivos para el manejo de agua y el manejo de agua de tormentas que es uno de los temas que más nos interesan hoy día en la oficina algunas imágenes simplemente del concurso todos estos frentes de río se volvían la excusa para generar todo un programa que el concurso no pedía de espacio público que digamos venía como un plus de traer el agua a la ciudad y bueno el segundo proyecto que les voy a hablar que tiene que ver con el agua es de hecho un proyecto que en muchos sentidos es por lo que acabamos metidos en todo este asunto que fue la licitación que se hizo para recuperar la refinería de Escapotzalco la antigua refinería de Escapotzalco como un parque público fue una licitación en un concurso de hecho muy complejo en donde no no se concursaba el diseño sino se concursaba un proyecto desde la remediación de suelos hasta la operación financiera del parque pasando por el diseño de todo de todas estas cosas y del hecho de que eran 55 hectáreas el tiempo para entregar en tres meses con lo cual pues difícilmente se veía como que alguien podía hacer algo en ese tiempo pero yo tengo una casualidad y es que mi madre que está aquí que también es colaborador de todos estos proyectos es investigador aquí de la universidad fundó el laboratorio de análisis físicos y químicos del ambiente y pues conoce un montón de gente de ciencia fue una coincidencia que en ese concurso decidí explotar ellos en sus grupos de trabajo ya me habían algunas veces incorporado como un consultor a nivel de diseño y paisaje urbano y entonces decidí hacer lo contrario y bueno los fui convenciendo poco a poco de esta loquera porque fue un trabajo titánico y conforme se iba sumando más gente pues íbamos convenciendo más gente entonces colaboró el director del jardín botánico nacional de aquí de la universidad la facultad de ciencias gente de ingeniería en fin llegamos a ser 90 personas colaborando en el proyecto y de hecho fue un proyecto en el cual yo tuve que buscar a alguien que me ayudara a hacer la arquitectura me invité a Gerardo Brazán un buen amigo y que además tiene un equipo de trabajo impresionante una capacidad de trabajo bestial y entonces logramos incorporar a muchísimas especialidades en todo esto entonces el proyecto que este es en términos generales de imagen lo que buscaba era integrar al parque que pertenece a la Miguel Hidalgo y convertir a todo este espacio público en un sistema de manejo de agua de tormentas y de remediación de bueno aparte de haber remediado el suelo obviamente de tratamiento de agua entonces el sistema funcionaba vamos a decir un poco como un negocio en que había una primera inversión de agua por parte de la ciudad o de la federación o sea era algo que digamos se tenía que negociar con la ciudad pero viable porque se necesitaba una buena cantidad pero después logramos que a través de cierto cálculo hídrico bastante pesado se fuera manteniendo siempre el tirante de agua del cuerpo sin necesidad de traer nueva agua más allá de la captación de agua de lluvia esto no es trivial porque en la ciudad de México tenemos un tirante de evapotransporación de metro y medio a tres metros según se haga el cuerpo de agua entonces el diseño del mismo cuerpo de agua la capacidad digamos la profundidad respecto a la capacidad de captación o sea el área que tiene el cuerpo define en muchos sentidos qué tanto se evapora entonces pues no no era no era menor cosa y como funcionaba es que teníamos un sistema de humedales que recibía las aguas contaminadas en esta zona y conforme iba bajando lo iba convirtiendo en agua cada vez más este más limpia hasta llegar a un punto en donde digamos en una zona de alta actividad humana se convertía en una playa pétrea entonces pues la idea era convertir esto que es la imagen de lo que era la refinería ya sin sin todos los estaciones de Pemex y demás en una pieza como esta que permitiera conectar con el metro tener un estacionamiento fijo pero como parque un estacionamiento que funcionara también como plazas solo para eventos y un acuario y un auditorio este es el diseño del parque que mantenía de alguna manera las piezas que existían originalmente que eran en algunos casos enormes o sea esta pieza eran como 50 metros de diámetro los convertía en sitios para jugar generábamos un jardín botánico con representación de todo el país ligábamos con todo lo que era el parque que existía de la Miguel Hidalgo y proponíamos también que era parte del programa un orquidiario que bueno ese es todo otro tema porque en México tenemos una variedad increíble de orquídeas y están digamos en una situación de bastante delicado serial eufemismo como decía el doctor en un estado bastante crítico esto pues era una serie de capas que no las ven ustedes muy bien así que no les vamos a dedicar tiempo pero bueno básicamente era es un sistema de agregados que van tomando en cuenta lo que vamos encontrando como estas capas geológicas y las van sumando hasta convertirlo en el diseño final en las cuales se incorpora no solamente la cuestión geográfica natural sino la construida como las bases estas de las plataformas y además los sistemas de movilidad y de accesibilidad que existen en el parque algunas imágenes de lo que esto podría haber sido pero bueno pues no fue curiosamente se fue el proyecto en el cual conocí a mi clienta del museo Papalote que es Mariana Servirge que es alguien con quien ha desarrollado una buena química de trabajo es alguien que trabaja muchísimo y que había entrado a ese concurso coordinando o lidereando un equipo en el cual participaban Mario Shetnan Ricardo Legorreta y Sordo Madoleno asociados entonces bueno tampoco estuvo tan mal en tres meses haber acabado casi ganando la chamba y finalmente lo que salió de ahí fue el museo del niño entonces son estas cosas en que todo siempre va una cosa va jalando a otra y bueno a raíz de ese proyecto emocionamos a mucha gente no solamente de nuestro equipo y del medio sino también del gobierno federal del sexenio pasado sobre todo la gente que tenía que ver en Semarnat y demás que hubieran estado muy contentos de que ganáramos el concurso básicamente a toda la gente que tenían ellos como peritos para cosas estaban dentro del equipo que habíamos armado entonces yo sentí que lo que más perderíamos o lo que más se perdería de todo este concurso o este trabajo sería el que no pudiéramos seguir trabajando en este modelo de cooperación entonces desarrollamos un estudio primero financiado básicamente por mí y por la generosidad de todos los especialistas que no me cobraron para hacer una propuesta de recuperación del vaso del agua de Texcoco primero y estamos esa es esa parte complicada de que otra vez estamos regresando a ese primer punto con la idea de que en lugar de ver esta zona como una zona de transporte digamos un aeropuerto con jardines podía pensarse más bien como una pieza de infraestructura verde entre comillas que tuviera capacidad de contener a un a un sistema de infraestructura de movilidad y de transporte es decir una infraestructura verde una infraestructura suave que fue lo que le terminamos llamando entonces en este proyecto de hecho fue forzar este modelo de colaboración un poquito más y pues de forma directa ni siquiera indirecta estuvieron involucradas unas 200 personas ya indirectamente quien sabe se perdió un poco la cuenta y lo que buscamos en este proyecto pues era retomar la idea de de Navor Carrillo y del ingeniero Cruzhanc sobre todo para restablecer una relación más sana entre lo que más sana no malsana entre la ciudad y su propia geografía son algunas imágenes de lo que es el caracol inundado que además es una belleza increíble y del territorio este que se conservó a través de un decreto en los 70 gracias a la iniciativa de estas personas que es de gran extensión de hecho se redujo mucho por invasiones no por invasiones porque se cedieron una serie de terrenos al Estado de México y en el Estado de México se utilizaron para desarrollo de vivienda y desarrollo irregular o sea básicamente donde está en Zahualcoyos donde está Chimalhuacán eran terrenos que tenían digamos el mandato de convertirse en reserva ecológica y no se no se respetó aún así este espacio que existe en el oriente de la Ciudad de México es el aeropuerto para que se me ubiquen esto es Chimalhuacán Nezahualcoyos Tecatepec Castatenco Escoco entonces aquí está el lago Nabor Carrillo este sigue representando algo así como el 11% del área metropolitana completa es una bestialidad cuanto a tamaño entonces bueno este proyecto básicamente surge de una arquitectura que tiene que ver con el agua es entender el agua dentro del valle y qué podemos hacer a partir de eso no les voy a volver a contar el cuento de que la Ciudad de México era este paraíso y luego llegaron los españoles y lo hicieron ya lo sabemos todos y el Tajo Nochistongo y todo este asunto pero lo que sí es importante ver es que tenemos como esta historia de conflicto con el agua desde entonces en lugar de tratar de entender cómo podría funcionar mejor y en qué podría convertirse la ciudad ahora yo tengo la la sensación de que es difícil cambiar 500 años de historia simplemente así como con un manotazo y un golpe de timón creo que las cosas se fueron fuimos llegando a esta condición digamos a través de un proceso de destrucción entonces en mi opinión la forma de recorrer este camino a la inversa es empezar también a modificar esto actualmente por más que se diga otras cosas son datos absolutamente oficiales y de gente que puede responder por ellos la ciudad de México o sea el valle de la hídrico de la cuenca del valle en México recibe alrededor de unos 214 metros cúbricos sobre segundo de agua de lluvia ahora de esta se pierden alrededor de 160 por evapotransporación que es lo que les explicaba hay unos 24 que se pierden como desperdicio y solamente 31 se van como recarga del acuífero ahora en fin ahora el consumo de la ciudad entre industria agricultura y sobre todo lo que propiamente podríamos llamarle ciudad son alrededor de 80 de esto se generan más o menos 50 de aguas residuales como desperdicio entonces estos 80 no 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 logran salir del acuífero entonces ¿qué hacemos? pues traemos de Kutzamala traemos de Lerma existen algunos ríos y manantiales pero como ven el desbalance es inmenso entonces estamos extrayendo el acuífero para complementar este uso alrededor de 60 cuando estamos reinyectando alrededor de 30 metros cúbicos sobre segundo eso pues básicamente es suicidio este o sea esto quiere decir que en muy poquitos años vamos a estar bebiendo aguas negras en esta ciudad y eso sí que no se asuste nadie este no entonces bueno esta cuenca que les mostraba pues obviamente abarca mucho más que la Ciudad de México pero bueno es una referencia donde se ubica propiamente el Distrito Federal respecto a los territorios que que proponíamos recuperar no como una idea de que esto es la lógica esto sería lo lógico desde un punto de vista geográfico pero sí como una una forma de darle cierta viabilidad jurídica y una factibilidad mayor al proyecto porque son terrenos de protección federal es decir o sea nosotros podríamos trabajar aquí trabajar acá trabajar en donde fuera lógico desde un punto de vista geográfico si no hubiera la ciudad pero la realidad es que son tierras que ya están habitadas invadidas o simplemente son propiedad privada y no resulta tan fácil la gestión y entonces se veía difícil empezar por ese lado y decimos empezar con lo que eran terrenos federales protegidos por la Conagua ahora estos terrenos como ven estaban justo en el corazón en el lecho del lago de Texcoco que ojo esto siempre se ha visto como esta imagen onírica de lo que era el pasado de este valle esto no es cierto esto era una serie de lagos que solamente en crecidas inundaciones se juntaban y no todos eran lagos profundos o sea en muchos casos eran simplemente cuerpos de aguas o meros pero bueno igual digamos de esa capacidad máxima de extensión la mancha urbana respecto al agua que existe pues se ha ido se ha visto dramáticamente invertida en su proporción esto pues que ocasionó entre otras cosas lo que digo casi todo el mundo supongo que ya lo sabe pero es un hundimiento de lo que es la zona de la ciudad respecto al lecho del lago y entonces que sucede que lo que era el lecho de este lago que era donde se concentraba el agua y las sales de todo el valle pues hoy día en caso de una inundación se vierten hacia la ciudad y eso pues creo que ya lo hemos visto en imágenes muy dramáticas de por ejemplo hace dos años de Catepec por otro lado tenemos una serie de condiciones de hundimientos cada vez más dramáticos conforme uno se acerca a la zona central e inclusive un peligro de inundación por una tormenta que tiene un retorno más o menos de cada 50 años en el valle que arrojaría unos 80 millones de metros cúbicos en 24 horas si no me equivoco para que se den una idea lo de Catepec fueron 30 entonces esto lo que implicaría es que bueno esta zona si se diera ese escenario pues probablemente podría llegar a una inundación de este tipo que bueno esto es simplemente una caricatura de lo que podría llegar a ser y no lo digo riéndome sino en el sentido de decir hablar de la gravedad de lo que podría llegar a ser por otro lado pues al haber desecado todos los cuerpos de agua se generó un desierto el clima de la ciudad se ha desertificado y fuera del hecho de que esto se podría aprovechar digamos para producir un cierto nivel de energía alternada por medios solares pues la realidad es que hasta que no se empezaron a poner barreras de viento la ciudad de México sobre todo en épocas como esta en febrero pues era esto esto es donde ahora en esta época todavía estaba en reforma pues bueno donde vemos la oportunidad la oportunidad la vemos en reclamar este espacio como como la infraestructura verde la infraestructura suave más más importante del valle una infraestructura que sería capaz de cambiar completamente la relación e inyectar una nueva visión o un nuevo futuro de lo que puede convertirse la ciudad y sobre todo la zona más deprimida históricamente de la ciudad que es el oriente de la misma estas son todas tomas en el sitio esto ya es un pedacito de lo que existe que no es pequeño es una recuperación ambiental increíble claro fue un buen día es una suerte pero bueno esto es Chimalhuacán es el lago Nabor Carrillo y bueno esto tendría un impacto en múltiples escalas no solamente no me gusta hablar de escalas como tamaño me parece una confusión creo que este es un proyecto multiescalar en el sentido que opera a nivel digamos inclusive global como modificando el psique colectivo lo que implica la Ciudad de México como desastre ecológico pero sobre todo porque a nivel local también tiene otra capacidad de relacionarse y hacia sí mismo sin embargo el tamaño en este caso sí importa son casi 145 millones de metros cuadrados para que se den una idea esto es Hyde Park en Londres esto es el Central Park de Nueva York esto es Chapultepec y bueno podríamos compararlo con unos cuantos más grandes como este es el parque en Filadelfia el más grande que hay en Estados Unidos urbano entonces ¿cómo organizar un proyecto de este tipo? o sea ¿cómo trabajar en algo que no o sea ¿qué pasaba? en otros proyectos nos podíamos haber dado el lujo de tirar de aventar el lápiz y tirar unas imágenes y ver cómo podíamos imaginarlo aquí en realidad lo que hacía falta no era diseñar una imagen además tenían que ser muchas imágenes muy grandes y tenían que ser muy diferentes desde muchos puntos de vista entonces es más bien diseñar un desempeño diseñar una operación una lógica de cómo funcionan las cosas y de cómo se relacionan entonces empezamos a hacerlo coordinando diferentes sistemas que a su vez iban ramificando en otros subsistemas y que iban permitiendo organizar la gran cantidad de información que íbamos encontrando los primeros cuatro los consideramos el hábitat el programa la movilidad o sea el programa como este programa social humano la movilidad y accesibilidad y el manejo de producción y consumo de energía el hábitat pues bueno queríamos que fuera un santuario de absolutamente bajo mantenimiento esto se llama parque Texcoco porque así le llamaban en la Secretaría de Hacienda en realidad el parque no tiene nada es una reserva es un sistema que se opera solo o sea sería como pensar que el desierto de los Lones o el ¿cómo se llama? el ajusco necesita mantenimiento la parte del programa en donde buscamos incorporar infraestructura educativa social de deporte en las zonas de mayor intensidad de uso humano y donde mayor digamos donde menos existen el tema de movilidad y accesibilidad buscamos este de hecho lo desarrolló el ITDP que es el Institute for Transport and Development of Policy entonces el anteproyecto de ellos lo que buscaba básicamente era un ejemplo de ser un ejemplo de sistema sustentable equitativo o igualitario más que otra cosa y el sistema de manejo de energía que básicamente lo que buscábamos era no solamente ser un sitio de consumo de energía sino también de producción y de producción de información sobre la energía entonces no es tanto que fueran a ver estos campos de celdas solares que son relativamente inviables desde un punto de vista de costo sino que también podía convertirse en un sitio demostrativo es decir el parque iba a convertirse en un sistema vivo en donde no solamente se usa y se vive sino que conforme esto avanza iba también configurándose y se iba reconfigurando el diseño es decir de llevarse a cabo en 15 años probablemente ciertas cosas que habíamos asumido o como viables o como deseables quedarían obsoletas y tendrían que ser restablecidas como en un sistema no lineal sino de rizos que se van regresando sobre sí mismos entonces bueno propiamente el proyecto pues más o menos cae en esta área esta es más o menos la imagen de lo que terminamos usando como una planta como este sistema de comunicación pero digamos que esto habla tanto del proyecto como si yo le tomara una foto a una fogata y les enseñara esa fogata y les quisiera explicar todo lo que le sucede a la fogata a través de esa imagen es una imagen estática de un proceso que está todo el tiempo cambiando entonces esto habría que entenderlo como un exactamente como fuego como agua como algo esto es nada más como un momento de ese comportamiento básicamente responde a una lógica topográfica aunque es un terreno bastante cambiante que induce ciertos cuerpos de agua naturalmente y a cuerpos de agua que ya existen digamos construidos por el hombre que son básicamente el lago Nabor Carrillo que parece chico sobre todo cuando uno sale volando en avión pero si no han estado ahí traten de visitarlo es una cosa impresionante tiene 10 mil metros cuadrados es una pieza realmente muy impresionante el lago Churubusco la laguna recreativa la laguna de regulación que son toda esta infraestructura que tiene con agua ahí para tratamiento de agua y en algún momento como un sistema lúdico y luego el caracol que también existía como una idea de la cual nos enteramos que se tenía que convertirse también en un sistema de tratamiento y bueno poco a poco le fuimos sumando todos los ríos de la zona y toda la infraestructura construida digamos de esta hidrología artificial que ya existe como un paisaje del mismo del mismo valle a su vez cada uno de estos primeros cuatro sistemas se divide en otros subsistemas entonces por ejemplo el hábitat lo dividíamos en función de su relación con el agua es decir propiamente los cuerpos de agua los lagos después los humedales los sistemas de transición que le decimos llamar pastizales son estos pastizales salados que ya indujeron en la zona y que podemos inducir con ciertas especies que toleran la salinidad que hay en la zona y zonas más arboladas ahora el hacer esto implica no no necesariamente el mejorar los suelos de toda la zona el valle de méxico es imagínelo como un wok para cocinar chino entonces el agua que lavaba la lluvia o sea las sales que lavaba la lluvia por un lado generaban zonas muy fértiles en la periferia y por el otro lado las acumulaba en el centro del lago al haber agua esta sal se diluía y no generaba un problema pero bueno si ustedes repiten ese proceso durante millones de años pues se generan los 80 o 100 metros de sosa que tenemos en la zona esto hace que no cualquier plant se pueda sembrar ahí de hecho muy pocas esto es lo que desarrollamos de hecho con el grupo de biogeoquímica ambiental que colaboró con nosotros fue un proyecto con la basura de la zona aunque ahorita la están convirtiendo en la están tratando para desarrollar un sistema que permitiera que la sal no subiera a los suelos y los contaminara entonces claro este tratamiento no lo puedes esparcir por 14 mil hectáreas tienes que irte puntualmente y eso es lo que nos permitía definir donde había zonas de mayor intensidad entonces me voy un poco más rápido con las imágenes pero bueno este es el cómo van cambiando estas la imagen de estos sistemas en época de lluvias en época de secas y dónde se ubican como les decía las zonas más arboladas se ubican en las zonas de mayor uso social o sea de una lógica digamos que respondía ahí también a eso todo esto pues tenía iba en una etapa de maduración en el tiempo entonces empezaba con sistemas muy sencillos en todas las zonas de hábitat y conforme avanzaba en el tiempo iba madurando como biomatriz iba generando una situación más compleja más robusta que sostiene digamos a la misma ecología del parque a través o través del agua y de una red digamos de apoyo o de puntos donde cada 500 metros para que fuera fácil acceder generamos una serie de puntos de mayor intensidad de programa que podían conectarse de diferentes formas y que permitían ir distribuyendo el programa de acuerdo otra vez a cómo responde a la ciudad y al agua el programa se dividía otra vez en cuatro co-regetribo deportivo hidro-recreativo y de servicios generales estos son deportivos obviamente ciertas actividades como remo y demás y algunas culturales como este museo que proponíamos que era un museo sobre el mismo proceso del parque ahora la movilidad respondía básicamente al tejido interno este que ya habíamos diseñado y a la relación con la ciudad y con lo que ya existe dentro de la ciudad entonces iban generando niveles distintos de complejidad de vialidades y la energía pues básicamente eran estos sistemas demostrativos como biogás pirólisis luz solar y todos estos sistemas de cultivo como cosa social como para generar una economía local algunas imágenes de la zona en Ecatepec en algunos bordos menos ocupados digamos cerca de la ciudad pero activados a través del programa el mismo museo los centros de investigación sobre humedales estos puntos de auxilio cierto arte en los recorridos que se podían armar esta que es un poco fantasiosa de volar en la zona y bueno pues eso es todo les agradezco muchísimo muy bien muchas gracias Iñaki nosotros estamos aquí inundados pero de preguntas entonces en general son preguntas muy concretas muy específicas sobre ciertas cosas que creo han generado mucha inquietud aquí con tu exposición entonces de la misma manera en que son tan concretas yo te pediría también la respuesta concreta para darle salida al mayor número posible de entrada una que le hicieron a Peña Nieto que tú si vas a poder contestar tres libros que recomiendes a ver tres libros que te voy a recomendar hay uno no es que no quiero sonar así tampoco aburrido a mí un libro que me gustó mucho que me ayudó mucho entender cómo relaciona estos procesos digamos como de paisaje o de arte con ciertas ideologías distintas es un libro de un cuadro que se llama Nanda Kumaraswamy que era un profesor de la India que dio clases en Estados Unidos en Chicago durante los 50's y que se llama el arte oriental para occidentales o algo así y básicamente lo que trae es cómo entender un sistema de pensamiento no necesariamente conceptual sino más horizontal en el hacer del arte además hecho para occidentales entonces lo facilita bastante otro es también se llama la experiencia filosófica de la India ese es un que se llama Raimon Panikar y hay otro que se llama Parques Grandes editado por Julia Cernia que me parece y hay uno que les diría que es así como el cajón que es Landscape Urbanism Reader editado por James Corner que de alguna manera se concentra después de 10 años de práctica de él y de muchos colegas una buena base teórica sobre el hacer diseño de ciudad a través del paisaje Bueno, como dice Armando hay muchísimas preguntas creo que muchas de ellas están orientadas a conocer más de los proyectos a conocer con mayor profundidad cada uno sin duda podría ocupar una plática completa entonces las voy a leer ya sea que les quieras dar respuesta puntual o bien a lo mejor que nos ahondes un poquito más en la estrategia de qué es lo que existe detrás de estos proyectos que creo que es la inquietud que ha despertado muchos por ejemplo dice en el museo verde de Monterrey qué condiciones llevaron al edificio a ser sumergido en el terreno y qué reglamentos de conservación de áreas verdes tomaron en cuenta te las voy a leer por proyecto te leo todas las de un proyecto y luego así vamos igual en el museo de Monterrey cómo se maneja el tema del agua existe algún sistema para hacer más eficiente el uso del agua estas dos son del museo de Monterrey concretamente bueno de hecho la decisión de enterrarnos fue una decisión muy pragmática porque no cabían las cosas dentro de las dos naves que existían en los terrenos que nos habían dado y yo no quería acabar haciendo una caricatura de esas naves que seguramente es lo que nos iban a pedir los de conservación para que pareciera parte del parque original yo creo que la arquitectura tiene que ser muy claramente una expresión de su momento histórico o sea no solamente es un acto digamos espiritual y digamos tecnológico como quieran verlo sino también cultural y es importante que la cultura de creo yo del momento que te toca vivir la puedas expresar en cuanto a la parte tecnológica y de todos estos sistemas y demás de hecho lo platiqué mucho con la cliente desde el principio y le dije mira a mí no me interesan las medallitas y las estrellitas de todos estos sistemas como LIDI y demás si no es algo que venga de fondo o sea no me interesa la forma entonces de hecho nos convencimos de trabajar con algunos equipos muy interesantes como este de Transolar de Matías Schuller que bueno le trajeron toda una dinámica distinta al proyecto todo tiene procesos o sea digamos empezamos tratando de hacer lo mejor que pudiéramos y en lo que terminó es que cuando subió un administrador digamos de proyecto más corporativo se dio cuenta de que lo que teníamos nosotros prácticamente nos hacía candidatos para ser el primer edificio con certificación LID platino en Latinoamérica creo entonces pues ahorita estamos en eso en que a lo mejor por hacer bien las cosas nos ponen nuestra estrellita en la frente bueno hay otro en Monterrey la oficina de bioconstrucción son interiores son interiores perdón creo que Torre Reforma está certificada Gold pero bueno da igual al final del día además ni siquiera sabemos pero si fue algo que me sorprendió mucho a mí también que no hubiera ninguno bueno a ver ahora vamos con Liverpool Altabrisa dice que ¿qué opinas acerca de que el centro comercial Altabrisa de Villahermosa desecó un vaso regulador para su construcción y en el tema de la fachada ¿cuáles son los beneficios bioclimáticos que consideraron además del tema de la iluminación hacia el interior del almacén? la verdad ninguno y de hecho desde un punto de vista digamos de diseño no les diría sustentable sino simplemente responsable ilógico pues es medio un fracaso porque como el ingeniero estructural no lo coordinamos nosotros no teníamos ese poder es un señor a todo dar pero un poco mayor y que básicamente es como el ingeniero estructural de confianza de los dueños entonces el señor hace lo que quiere y entonces esa fachada para sostener esas piezas de concreto le terminaron aventando más acero que si hubiéramos hecho otra tienda entonces realmente es un mal ejercicio desde ese punto de vista seguimos trabajando bastante con Liverpool y de hecho fue una falla que reconocieron también dentro de su sistema de proyectos y entonces ya estamos mucho más metidos en todo el tema no solamente de los procesos de construcción o sea como desde la estructura digamos y de saber qué tecnología les funciona mejor y demás para tratar de no caer en este error desde el punto de vista bioclimático no nos dejaron hacer nada o sea me dijeron del muro para afuera entonces lo único que se logró es que se abriera una ventana pero fue tan tardío que inclusive se abrió como rarísimo en la zona del comedor y demás ahora sí que se pelean las batallas que se pueden pelear aquí como que fue un ejercicio les decía más del material y de esta de este diálogo que yo creo que es sensacional de vivir en México producir en México pero por el otro lado tener acceso a todos estos sistemas como computadoras como robots como toda una serie de cosas que al final del día son los mismos que usa la empresa más sofisticada que quieran en el mundo pero bueno sí esa es la pregunta la respuesta directa no tiene ninguno y del tema de desecar esto pues es que la verdad es que este señor que es dueño de Altavista que es Carlos Slim pues no tiene fondo o sea no hay límite no tenía ni idea pero pues me parece fatal y más en una ciudad como Villahermosa que tiene un gravísimo tema de problemas de inundaciones creo que proyectos de esa envergadura tendrían que ser mecanismos para manejo de agua de tormentas como se los mencionaba bien pasamos al proyecto Texcoco que tenemos muchísimas preguntas aquí hay una muy interesante ¿cuáles crees que son las similitudes y referencias de este proyecto con Ciudad Futura de Calach y Teodoro? Mira la primera y más importante es que la justificación de este proyecto no es el desarrollo inmobiliario ese es de base o sea yo creo que un proyecto como estos no se hace si los señores desarrolladores de vivienda o ICA o quienes fueran que habían comprado todos los terrenos alrededor y que finalmente estaban financiando en muchos sentidos el proyecto si estos señores quieren o no este es un tema de salud pública de hecho ahorita digo porque somos muy necios medio seguimos trabajando en este proyecto y estamos colaborando con la escuela de salud pública de Harvard porque fui a presentar el proyecto allá y se emocionaron muchísimo entonces nos están ayudando a tratar de dimensionar cuáles serían los beneficios desde el punto de vista de salud pública para tratar de traducir esto a números como para que lo sentieran los contadores un poco como esto que decía el doctor Sarucán decir bueno si realmente vieras lo que te cuesta un filete o sea si te lo impactaran en el precio pues nadie lo podría comer o sea esto es un dato realista de cuánto cuesta o sea de qué se necesita por ejemplo para criar una vaca en Tabasco por seguir con ese ejemplo una cabeza de ganado requiere de una hectárea de pastura y eso es lo que quema en la selva y la gente en los 70's con esta política que mencionaba también el doctor era orgullosa de decir que había domado a la selva o sea era traemos otro chip entonces qué pasa si tú trasladas el impacto de esas cosas intangibles pues de pronto resulta que no necesitas venderle a nada a nadie ni necesitas que ningún privado venga ni nada o sea es un proyecto que por salud sería absolutamente financiable nada más reduciendo el número de entradas a hospitales o sea muchas cosas pero los modelos de evaluación hoy día están hechos de tal forma que no sirven para medir estas cuestiones indirectas alguien me decía de Harvard que no me cayó demasiado bien pero bueno que los estudios de impacto ambiental por ejemplo son sobre la situación actual y como actualmente no hay nada entonces tú puedes poner lo que quieras si no hay impacto negativo yo le decía bueno pues es que al final del día la omisión es tan grave como la acción entonces el que tú omitas que ese territorio se regenere porque finalmente lo estamos omitiendo al sacar todo el agua sería lo mismo que estarlo contaminando entonces decirme que no hay un impacto por omisión es lo mismo que decirme que porque una fábrica lleva contaminando 30 años un lecho de un lago pues ya no la debes de parar porque los señores pues ya llevan ya está afectado ese lugar pero así son los sistemas de evaluación por otro lado pues digo yo respeto muchísimo sobre todo Gustavo Licao y el trabajo que lleva haciendo durante los últimos 15 años y Gustavo lo sabe creo pero la realidad es que sus adhesores técnicos no tenían nada que ver con la gente que colaboró en este proyecto el experto ambiental de Ciudad Futura es Gabriel Cuadri entonces pues ustedes deciden ahí están las diferencias para mí más allá de cualquier cosa la otra es que ellos tenían un plan muy de visión así como de algo hermoso antes de otra cosa nosotros empezamos con un proceso como les digo una vez que diéramos empezáramos a cambiar esta dirección quizá cuando hubiera agua suficiente en el valle podríamos reinundar como se planteaba en Ciudad Futura quizás en los edificios y todas estas cosas pero de forma mucho más ambiciosa pero yo esto lo veía como una primera etapa para dar certidumbre de que se puede recuperar el valle y que pudiéramos empezar a exigir a las autoridades que lo hagan no como un acto intelectual y no nada más con escritores sino científicos ingenieros y toda la gente que puede documentar esto de forma concreta economistas porque finalmente simplemente por como se llama por bonos de carbono podríamos tener el mantenimiento de todo esto pero bueno en fin hay muchas pero para no entrarle más bueno nos quedan espacio ahorita para hacer dos preguntas yo lo que invito a las que se queden fuera se las vamos a entregar al arquitecto y bueno ahorita en el mini receso que tengamos quizá podamos hacerlas de una manera informal entonces dice esta pregunta la dinámica del proyecto Texcoco se da en proceso de lluvia o de sequía cómo impacta este proceso en la Ciudad de México y cuál es su alcance social y urbano de hecho está estudiado en ambas estaciones o sea en estiaje y en lluvias parte de lo que les decía que esto es como una fogata que cambia en su forma es precisamente por eso porque no es todo el tiempo la misma cantidad de agua que tenemos no es todo el tiempo el mismo clima no son las aves todo el tiempo en fin cambia constantemente la dimensión social bueno había una muy obvia que era simplemente el tema de accesibilidad y movilidad para toda la gente de la zona se reforzaba de forma importante las conexiones con la ciudad en infraestructuras de transporte masivo se llevaban servicios a zonas que no los tienen pero la realidad es que el proyecto se quedó trunco o sea esto fue ni siquiera fue un proyecto completo esto fue una especie anteproyecto que se desarrolló para entender qué es lo que habría que ver qué es lo que tendría que haber sucedido después hay toda una dimensión que no está desarrollada que tiene que ver digamos con lo social y con la antropología que obviamente por la zona en la que se encuentra es muy importante pero había que empezar con algo y lo primero que queríamos era darle viabilidad técnica y certidumbre digamos de factibilidad técnica al hecho de la recuperación de una zona que hoy día pues no crece prácticamente nada ahí y que no hay agua y que no no se ve fácilmente cómo recuperarla ¿no? Ok y aquí nos preguntan bueno te preguntan ¿qué opinas acerca del trato que se da actualmente en el Distrito Federal con las aguas de lluvia y las aguas negras ya que son mezcladas a pesar de que la purificación de aguas de lluvia sería mucho más fácil? Bueno los proyectos que les mencionaba de manejo de agua de tormentas el hecho que nos interesan en la oficina pues tiene que ver con esto o sea finalmente obviamente la captación ayudaría mucho ahora ¿qué opino? que se mezclan las aguas pues es una estupidez ¿no? ahora no es lo único grave o sea el número de talleres clandestinos de cosas de pintura de todo lo que se le tira o sea no crean que nada más es el drenaje el problema para tratar el agua de hecho creo que eso sería bastante fácil de tratar si fuera lo único aunque no relativamente de hecho manejar el drenaje digamos con agua es algo que eso me lo explicaron alguna vez pero no quiero ser escatológico pero o sea el cuerpo finalmente tiene todo un sistema que lo que hace es que todo lo que bebemos todo lo que comemos toda esta cantidad de líquidos lo seca y lo convierte en una materia que en el suelo no solamente sirve como abono sino que se disuelve digamos dentro del suelo y no genera problemas y pues algún genio se le ocurrió que hay que regresarla al agua entonces por eso les digo que yo creo que más bien es un momento en que tenemos que replantearnos mucho el cómo funcionan las cosas o sea tenemos sistemas que a lo mejor funcionaban cuando la capacidad o el requerimiento era para unas cuantas personas ya a la escala que estamos probablemente haya que volver a entender sistemas naturales y emularlos ok bueno pues perdón por la tardanza gracias por la paciencia vamos a vamos a entregarle al arquitecto Iñaki Echeverría su reconocimiento por esta participación y dice aquí Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al arquitecto Iñaki Echeverría por su participación como conferencista en este octavo Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable por mi raza hablará del espíritu Ciudad Universitaria marzo de 2013 firman nuestro director arquitecto Marcos Mazari el maestro Raúl Huitrón coordinador del Congreso y el jefe de la División de Educación Continua arquitecto Héctor Ferreiro muchas gracias Iñaki Aplausos 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 Aplausos